Estamos de regreso después de este corte comercial aquí en Telediario y con todos los detalles del estado y pronóstico del tiempo, ya se asoma el sol aquí en la ciudad de Monterrey, sin embargo un cielo medio nublado sigue dominando a esta hora de la mañana. Y es que le comento, así o parcialmente soleado se va a mantener en el transcurso de este domingo, aunque eso sí, continuamos con altas temperaturas. Por lo pronto, en cuanto a la imagen de satélite se refiere, las condiciones de ausencia de nubosidad dominan en diferentes puntos del país, sin embargo todavía condiciones de inestabilidad generan algunos chubascos, especialmente por las tardes o bien durante las noches en algunos sectores, precisamente lo que se reportó aquí en la zona sur de la ciudad de Monterrey durante la jornada de ayer, algún chubasco se estuvo reportando y en algunos puntos se estuvo afectando Monterrey y su área metropolitana. Cabe destacar que eso solo fue momentáneo en el transcurso de la tarde, le quiero comentar que en el noroeste, norte y occidente del territorio nacional, también la tendencia de chubascos a hilados sigue reportándose especialmente en el transcurso de las tardes de los últimos días y más que nada en zonas montañosas o en zonas aledañas a las montañas, es en donde se reportan estas áreas de lluvia de forma aislada desde luego. Hablando de los detalles para lo que resta de este fin de semana, aproveche este último día de vacaciones, las condiciones van a ser muy ideales para que salga en compañía de su familia, para que realice actividades al aire libre, eso sí, por supuesto, considerando las altas temperaturas que siguen dominando sin duda alguna aquí en la ciudad de Monterrey, para esta tarde vamos a estar alcanzando un valor máximo de 37 a 38 grados centígrados, y un cielo medio nublado, parcialmente soleado va a estar dominando, es decir, con importantes y largos periodos de sol esta noche despejado y la temperatura va a ser de 30 grados centígrados. Nos vamos a los detalles de los siguientes días, muy importante para que lo vaya tomando en cuenta el día de mañana, este inicio de clases, el regreso ya de vacaciones, le comento, tenemos un cielo medio nublado, pero cabe la posibilidad de algunos chubascos a hilados por la tarde, para que lo consideren especialmente los que van por la tarde a la escuela, se pudiera estar reportando algún chubasco aislado. En cuanto a las temperaturas, seguimos sin cambio, amanece con 25 y la máxima se nos va a los 37 y al menos esta condición sigue dominando todavía el martes, con 37 grados, cielo medio nublado y también la tendencia a algún chubasco sigue latente, es el miércoles cuando ya descartamos por completo la posibilidad de precipitación, las temperaturas prácticamente sin cambio, alrededor de los 38, los 39 grados, este ambiente tan incómodo sigue dominando, con un cielo soleado a partir del miércoles y hasta el viernes, así es que por favor, tómenlo muy en cuenta en sus actividades, especialmente si va a realizar alguna actividad al aire libre, manténgase con mucho cuidado, hidrate por supuesto, especialmente a los pequeños y más que nada a los adultos mayores, que a quien más les afectan estas altas temperaturas y si realiza actividades al aire libre, utiliza algún tipo de protección solar, también por supuesto el día de hoy, si va a realizar alguna actividad del cielo con abundante sol, va a estar dominando en todo el estado de Nuevo León, de 38, 40 las temperaturas máximas, Tamaulipas alcanzamos 38 grados en Reynosa, en Ciudad Victoria, también Paramante, 33 en el puerto de Tampico, 37 en Matamoros, incluso hacia Nuevo Laredo, la temperatura puede estar alcanzando o pasando los 40 grados centígrados, 38, 39 en Monclova, Sabinas, Acuña, Piedras Negras con 36, en Saltillo se pudiera estar reportando algún chubasco, con máxima de 33, y también en Parras con 34, y en Torreón Soleado con 35 de temperatura máxima. Hasta aquí el bloque de información del pronóstico de tiempo, regresa un poco más adelante.